Su gente, su música, sus costumbres, hacen de nuestro Perú grande Y hoy, presentamos con mucho orgullo, Fragancia de Chubivilcas Acompañado, tengo un punto, Huellas, Huellas de Chubivilcas Y nos canta con bastante amor, y lo cantamos Ya me contaste, donde fui, que tú te olvidaste de mi amor Ya me dije, que tú, estás en búsqueda de otro amor Ese es falso Andas hablando de mí, que no merezco tu cariño Dices que te hago llorar, con mi pobreza te hago llorar Y esta canción va, para todos los corazoncitos interesados Así como tú, es mucho De vez en cuando, debemos ser interesados No, de dónde comemos Pero eso no dura para siempre ¿Qué dices, Álvaro, José? ¡Eso es verdad! ¡Eso es la pura verdad! ¡Por eso, mejor vivamos el presente! ¡Dailando y gozando contigo! Ya me contaste, donde fui, que te olvidaste de mi amor Ya me dije, que tú, estás en búsqueda de otro amor Búscate, búscate, no más pues Otro cariño mejor que yo Búscate, búscate, no más pues Otro cariño mejor que yo Otro cariño mejor que yo Guaydea 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 Andas hablando de mí Que no merezco tu cariño Dices que te hago llorar Con mi pobreza te hago sobrir Búscate, búscate, no más pues Unro cariño mejor que yo Búscate, búscate, no más pues Unro cariño mejor que yo Unro cariño mejor que yo Con mi pobreza te hago llorar Ya, 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 ya ¡Búscate, búscate otro amor! Que no sea interesado Que sepa valorar tu amor Chicas, ahora decimos ¡Fuerte! ¡Otro amor, otro amor! ¡Furo y verdadero! ¡Sincero! ¡Ahí están! Las chicas solteritas que hoy bailan y gozando ¡La manchita más alegre! Las chicas enamoradas ¡Vamos! ¡Huellas! ¡De chumbibica! ¡Así, así, así! ¡Sí! ¡Sincero cabana! ¡Elias Choque! ¡Alfredo Meduna! ¡Huellas, amigos! ¡Pisamante y familia! ¡Señora Tomasa! ¡Feliz! ¡Horizuri! Así se brindan esta fin de noche La cervecita Los amigos que aprecian nuestras costumbres Las tradiciones ¡La guayniña! ¡Y arriba! ¡Y más arriba! ¡Nuestra música!